Luz, aquel fragmento que irradia aún la más grande obscuridad y la vuelve radiante. Es aquella que hace que todo sea claro en nuestro día a día, y sin ella nada sería visible. Todos nacemos con una luz en nuestro interior, otorgada por nuestro Creador. Esta luz nos hace crecer, nos hace soñar, nos inspira día a día a cumplir nuestros objetivos. Nos irradia de propósito, nos otorga un origen y un destino. Nos mantiene en perfecto equilibrio. Pero, con el pasar del tiempo, descuidamos esta luz y empezamos a apagarla de manera gradual. Todo comienza a cambiar y perdemos la luz que se nos fue otorgada. Empezamos a perdernos a nosotros mismos. Ya no vemos las cosas con claridad. Hasta que, un día, perdemos aquella luz. Pero, en ese mismo momento, el Creador de la Luz, de lo tangible e intangible, de lo alto y lo profundo, y sin importar la oscuridad en la cual te encuentres o cuantas tinieblas te rodeen, Él, con su luz, las dispersa a todas y te devuelve, una vez más, la luz que siempre perteneció y existió en ti. Todos tus miedos, todos tus fracasos, todas tus dudas y derrotas desaparecen, pues su luz es más grande que cualquier tiniebla. Dios es luz y no existen tinieblas en Él. Él es la luz del mundo. Y si tú hoy decides seguirlo, no andarás más en la oscuridad, sino que tendrás la luz que produce vida. Dios te creó para ser luz en este mundo. El Creador de la Luz te otorgó el poder de iluminar, de radiar en todo lugar, en cada paso que des, en cada momento de tu día a día, en tu diario caminar. Te otorgó un diseño perfecto. Te creó con el fin de iluminar su luz en todos los lugares donde hay obscuridad. Con los dones, los talentos que tienes, ya sea estudiando, o cantando, o escribiendo, o dibujando, o cocinando, o trabajando, no importa. Debes transmitir esta luz en todo lugar. Así que deja ya de esconder tu luz. Deja de ocultar lo que el Creador te otorgó y atrévete a cambiar tu historia. Esta tarde tienes una oportunidad más de iluminar todo a tu alrededor. Solo atrévete. Así que... ¿Estás listo? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí estoy quieto, en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco, adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver, ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Aquí estoy quieto, en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco, adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver, ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Mi libertador Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Mi libertador Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Abre hoy camino donde no lo hay Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta En la tormenta Me hace descansar Mi atlas cayeron Mi atlas cayeron Dios lo derribó Él es mi salvador Mi libertador Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Dios mío Dios mi heritage Miику Dios mi cielos Dios mi D